Hola amigos, espero se encuentren muy bien, gracias por entrar a ver este video. Para quienes visitan mi canal por primera vez sean bienvenidos, yo soy Carlos. Este canal le abre un espacio a las plantas porque para mí son uno de los mejores elementos de decoración que existen. Por eso hoy desde mi jardín les quiero mostrar que nosotros podemos crear nuestro propio pedacito de cielo en nuestra casa, no solo para nosotros sino para muchos animalitos que van a encontrar un oasis en donde descansar, en donde refrescarse en medio de la ciudad. Y hoy vamos a hablar sobre una hermosa y exótica planta, el Anturio clarinervium o Anturio cristal. El Anturio clarinervium genera brotes, lastimosamente es poco frecuente, entonces si nosotros esperamos reproducir nuestro Anturio por brotes o que eche bebés, es un poco lento y un poco difícil. Sin embargo en mi familia siempre lo habíamos hecho de esta manera. Mi mamá esperó a que el Anturio de mi abuela diera brotes y así ella pudo tener su propio Anturio. Yo hice exactamente lo mismo, cuando el Anturio de mi mamá dio brotes, yo pude tener mi propio Anturio. Otra forma de reproducirlo es por vástago, cuando nuestro Anturio tiene el tallo bastante largo ellos van echando unas raícitas, podemos cortar la parte superior que tienen las hojas con un poco de raíz, lo cortamos, lo sembramos, ahí vamos a tener una planta. Y la parte que tenía la raíz la dejamos quietecita, desinfectamos, le podemos agregar un poquito de canela donde se hizo el corte y esperamos a que salgan nuevos brotes con nuevas plantas. Pero me di cuenta que la mejor manera de reproducir mi Anturio es por semilla. Es mucho más rápido y además puede obtener muchísimas plantas de una sola vez. Con las semillas que me dieron dos flores de mi Anturio obtuve 204 planticas nuevas. Lo primero que tenemos que esperar es que nuestro Anturio genere flores. Cuando la flor nace es una simple espiguita pero ya va madurando. Como yo les decía, las flores de los Anturios tienen dos partes, espata y espadice. La espata es una especie de pétalo en la flor por decirlo de alguna manera y es muy atractivo a la vista para los insectos. El espadice es como una especie de espiga y es la que va a contener las semillas. Acá tenemos otro Anturio, miren esta belleza. Este también tiene acá su espata, que es esta parte que es como este pétalo grande y el espadice que es este. Pasados algunos días, la flor comenzará a generar una fragancia que nosotros no percibimos, pero que será un perfume irresistible para las hermosas abejas agapostemo o abejas de las orquídeas. Verdes y brillantes como esmeraldas, como soldados con armaduras metálicas flotando al baindén del viento. Comenzarán a llegar poco a poco, primero una, luego dos, tres y así muchas, ofreciéndonos un baile delicado y maravilloso. Su visita es muy deseada, tanto por el Anturio como por mí, pues ellas polinizarán estas flores, porque han visitado otros Anturios clarideros, para que puedan producir la magia que dé paso a los frutos y más adelante a las apreciadas semillas. Ahora basta tener un poco de paciencia y dejar que la naturaleza vaya haciendo su trabajo. Ahora nuestra flor se va a comenzar a transformar. Mire cómo va comenzando a cambiar de aspecto y de color poco a poco esta especie de fruticas, porque son carnosas y ellas contienen las semillas. Por favor recuerden dejarme un me gusta y sus comentarios para saber qué opinan de este video y de este canal. Yo cometí el error de retirar los frutos en este punto para extraer las semillas y sembrarlas, pero estaban inmaduras y no germinaron. En el próximo intento dejé madurar los frutos hasta que casi estaban a punto de desprenderse y caer de la flor. Los coseché sin ningún esfuerzo y supe que ese era el momento preciso para hacerlo. Después de haber recolectado los frutos con mucho cuidado, vamos a presionarlos para que liberen las semillas. Hay que hacerlo muy suavemente para no maltratarlas o dañarlas. Es bueno tener un recipiente con agua donde podamos ir depositándolas, pues son resbalosas y las podemos perder. Ojo amigos, recuerden suscribirse tocando esta potico para que no se pierdan ninguno de los videos de este canal. El proceso de germinación es muy especial. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar un recipiente PET que sea completamente transparente. Vamos a hacer un corte un poco más abajo de la mitad. Ya tenemos nuestro recipiente cortado. Esta parte es la que nos va a servir como maceta o como matera. Pero entonces nosotros necesitamos que nunca la tierra que haya acá con las semillas pierda la humedad. Lo que vamos a hacer es que al recipiente le vamos a hacer otro pequeño corte en este sentido. ¿Con qué finalidad? Lo que vamos a hacer es una especie de invernadero en miniatura para que nuestras semillas permanezcan húmedas. Acá entra un poquito. Y así debe permanecer el tar. Acá está completamente cerrado. Ahora vamos a agregarle tierra. Bueno amigos, ya tengo mis recipientes con tierra. Tierra normal. Lo importante es que sea una tierra fértil. No tiene que ser ninguna tierra en especial. Tierra de la que ustedes utilicen para sus plantas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a sembrar nuestras semillitas. Si ustedes quieren lo pueden hacer con sus simples dedos. O pueden utilizar un depilador con el que ustedes se quitan las cejas o pelitos. O pueden utilizar una de estas pinzas. Esta pinza es utilizada en odontología y se llama una pinza algodonera. La verdad es que los odontólogos periódicamente las desechan porque las pinzas se oxidan o se rayan o ya tienen un aspecto viejo. Entonces los odontólogos las cambian. Pero perfectamente a nosotros nos sirven para jardinería. Así que cuando vayan de visita a su odontólogo pídanle que por favor cuando vaya a desechar una de las pinzas algodoneras no las bote y se las regale que son bastante útiles. Primero voy a hacerlo con la yema de mis dedos para que ustedes se den cuenta que no tiene ciencia. Si no tienen esta pinza o un depilador lo pueden hacer con sus manos. Miren acá cayó la semillita. Lo que voy a hacer es que la voy a enterrar un poquito. Que ya haga contacto con la tierra. Pero no la voy a cubrir. ¿Si ven? Ahora la próxima semilla la voy a colocar con la pinza. Y la dejo puestecita. Les cuento que en esa pequeña cosecha que hice de esa espiga salieron como 65 semillas. Futuras plantitas que podemos utilizar para venderlas, para regalarlas. No sé, o también le pueden sugerir a un vivero que se las compre o que se las intercambie por otras plantas que a ustedes les gusten. Miren, las estoy dejando superficiales, pero que queden haciendo buen contacto con la tierra. Vamos a dejar buena distancia entre ellas. Y las voy a rociar con suficiente agua para que quede bien hidratada la tierra. No que me quede inundada, ojo. No quiero que me quede inundada la tierra. Lo que quiero es simplemente que me quede bien hidratada. ¿Para qué? Para que ellas permanezcan húmedas y puedan germinar con toda la tranquilidad del mundo. Lo importante en este proceso es garantizarles la humedad. Ahora sí, procedo a colocarle el tarrito. Ahora voy a buscar un sitio donde haya muchísima iluminación. Que si reciben sol, sea solamente el sol de las primeras horas de la mañana. Que sea más o menos de 7 a 9 de la mañana. Pero preferiblemente un sitio donde reciban luz, más no reciban el sol directo. Puede ser en un patio, debajo de una escalera. En un sitio donde no haga tampoco mucho calor o mucho frío. Y listo, vamos a esperar a que comiencen a germinar. Es bueno que ustedes las vigilen constantemente. El tarro va a comenzar a sudar. Se va a empezar a llenar de goticas de agua. Y se va a empezar a opacar por toda la humedad que va a tener adentro. Ustedes lo que pueden hacer es sencillamente que abren la tapa. Sin necesidad de tener que destaparlo todo. Por la parte de arriba pueden mirar qué tan húmedo está. Si ustedes ven que le falta humedad, pues ahí sí pueden destaparlo. Y vuelven con el flick a rociar con agüita. Y listo, vamos a esperar a que comiencen a germinar. Aquí podemos ver cómo nuestras semillas comienzan a germinar. Y estas son planticas con 45 días. Como pueden ver, algunas semillas no germinaron. Otras tardan un poco más. Pero la gran mayoría están creciendo muy saludables y vigorosas. Y aquí las podemos ver con 3 meses aproximadamente. Y pidiendo a gritos más espacio para seguir creciendo. Inclusive ya comienzan a mostrar sus rayas características en las hojitas. Como sembré tantas semillas, no me quedó espacio para algunas. Y no fui capaz de botarlas. Entonces las sembré en una maceta sin ningún tipo de cuidado. Y muchas germinaron y se están desarrollando perfectamente. Miren qué lindas. La verdad es que no las cuidé de ninguna manera. Solamente cada que regaba las otras plantas. Y vean cómo se han desarrollado de bien. Entonces son unas semillitas bastante fuertes. Bueno amigos, vamos con una parte muy delicada. Que es comenzar a trasplantar nuestros bebés a su nuevo hogar. Ojo con eso. Bueno y si llegaron hasta este punto es porque el video les ha gustado y les ha parecido interesante. Entonces por favor dejenme un me gusta. Recuerden dejarme sus comentarios. Para yo saber qué es lo que piensan. Qué más quieren saber. Y en qué les puedo ayudar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar mis bebés de este recipiente. Miren, si ustedes ven es una botella PET de gaseosa. Ahí los había sembrado. Ahora los tengo que sacar de aquí. Yo creo que lo mejor es que rompa con un bisturí este recipiente para no lastimarlos. Bueno miren, miren acá cómo se está dividiendo. Miren, acá los tenemos y están saliendo con su raíz. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a sacar cada uno. Ustedes se pueden ayudar con un cuchillito de cocina. O con alguna herramienta. Miren, acá salió uno de los bebés. Está perfecto. Lo voy a dejar por acá a un ladito. O si tienen una pinzita, se pueden ayudar con alguna pinza. Miren. Aquí tenemos nuestros bebés. Así como saqué este bebé, los voy a apartar todos de esta maceta. Bueno amigos, les cuento que ya conté cuántos bebés de anturio clarinervium tengo acá y hay más de 200. Entonces imagínense la tarea, tengo que comenzar a sembrar bebé por bebé. Para sembrar mis hijuelos de anturio voy a utilizar una mezcla de cascarilla de arroz con tierra. Preferiblemente una tierra que tenga buenos nutrientes. Voy a mezclar muy bien esta cascarilla con la tierra, que se mezclen muy bien estos dos materiales. La cascarilla de arroz lo que va a hacer es que va a evitar que la tierra se compacte y que permanezca porosa y suelta para que los anturios puedan desarrollar sus raíces. Además la cascarilla también contiene nutrientes y nos va a ayudar a retener humedad en el sustrato. Bueno, vamos a comenzar a sembrar nuestros bebés. Este lo voy a sembrar independiente. Los demás los voy a sembrar en varios tarros, pero varias planticas en el mismo recipiente. Voy a quitarle un poquito de tierra para poder colocar aquí mi bebé. Miren esta plantulita que está tan pequeña. Sin embargo esta es una de las más vigorosas. Le voy a agregar por acá este material. No voy a presionar para nada. Solamente voy a agregar la tierra que le saqué. Miren. Que cubra un poco la raíz. Y ya mi planta está sembradita. Recuerden por favor abrirle al recipiente un orificio para que drenen. Porque si no drena y se nos encharca, el anturio es muy propenso a podrirse su raíz. Entonces recordemos que este material en el que lo sembré, este sustrato en el que lo sembré, debe drenar suficientemente bien, debe de permanecer humedo, mas no puede propiciar el encharcamiento. Tenemos que siempre abrir este orificio o varios orificios. Bueno amigos, como lo pueden ver, ya tengo sembrados todos los higuelos de anturio. Algunos los sembré solamente en la mecha o en la fibra de coco a ver cómo evolucionan. Otros los sembré en la cascarilla de arroz, pero la gran mayoría los sembré en la mezcla de tierra con cascarilla de arroz, porque en esa estoy seguro que van a evolucionar bien. Bueno amigos, y colorín colorado, otro video que se ha terminado. Espero que con este video se hayan dado cuenta que no es difícil cuidar anturios ni reproducirlos. Un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.